Mejor lo mantenemos en secreto, que lo que se cuenta se acaba. Mejor evitar los problemas, la envidia, los celos. Ella dice que no le cree a nadie, la traicionaron, ella no confía. Y ni siquiera sus amigas saben lo que tenemos. Ella y yo, es un secreto que guardamos los dos. Nadie sabe de esta relación, nadie opine que aquí nadie sabe. Que tenemos ella y yo, es un secreto que guardamos los dos. Nadie sabe de esta relación, nadie opine que aquí nadie sabe. Ay mami, que nadie opine, nadie comente. No te dejes llevar de lo que te dice la gente. Vamos a vivir el presente. ¿Quién no sabe si mañana ya yo estoy ausente? Y mi mente está pa' ti, no pienso na'. Me gusta como eres misma, la desordenada. No tiene límite, ¿qué le gusta? Eso yo lo sé. Hoy no, no lo demuestra y se queda como si na'. Mi mente está pa' ti, no pienso na'. Me gusta como eres misma, la desordenada. No tiene límite, ¿qué le gusta? Eso yo lo sé. Hoy no, no lo demuestra y se queda como si na'. Que tenemos ella y yo, es un secreto que guardamos los dos. Nadie sabe de esta relación, nadie opine que aquí nadie sabe. Lo que tenemos ella y yo, es un secreto que guardamos los dos. Nadie sabe de esta relación, nadie opine que aquí nadie sabe. A nadie le contamos nada, guardamos el secreto bien. Por eso nadie habla ni opina, porque lo mantenemos en privado. A nadie le contamos lo que hacemos, podemos y no queremos, porque a riesgo corremos. La gente que anda por ahí malintencionada, hablan demasiado y no le importa na'. Si nos amamos, no es asunto de ellos, si yo peleo con ellas mucho menos. Ni en las buenas, ni en las malas, ni en las buenas, ni en las malas, no le contemos nada y por eso no hablan nada. Si nos amamos, no es asunto de ellos, si yo peleo con ellas mucho menos, ni en las buenas, ni en las malas, no le contamos nada. Que nadie se entere. Que tenemos ella y yo, es un secreto que guardamos los dos. Nadie sabe de esta relación, nadie opine que aquí nadie sabe. Que tenemos ella y yo, es un secreto que guardamos los dos. Nadie sabe de esta relación, nadie opine que aquí nadie sabe. Porque cuando dos personas se aman, no existe credo, raza, color, sexo, ni ideología que pueda separarlos. Porque el amor es lo único que nos mantiene vivos, mi gente. Te amo. Martín Zara Martín Zara Martín Zara